Oh, this you crazy mother Hola, bienvenidos a mi canal, mi nombre es Moroni Hoy les quiero hablar de una novela como dicen los franceses que se llama Salón de Belleza del escritor peruano slash mexicano Mario Bellatín Este es un libro muy singular que a grandes rasgos nos cuenta la historia de un hombre homosexual que tiene un salón de belleza y es aficionado a los peces domésticos a los peces de pecera junto con un par de amigos regenta este exitoso salón de belleza hasta que un tiempo después empieza a azotar una epidemia, una enfermedad la ciudad donde él vive, empiezan a contagiarse muchas personas empiezan a morir, muchas personas incluidas, los dos amigos con los que trabaja en este lugar y entonces termina dando un giro de este salón de belleza donde iban las mujeres a pintarse el pelo, a cortarse el pelo, a ponerse bellas en un moridero, en un moridero en el sentido medieval de la palabra un lugar donde son recibidas las personas que ya sea porque económicamente no tienen literalmente ni en qué caerse muertos o porque gracias al estigma provocado por su enfermedad son rechazados por su familia o por la sociedad y son recibidos en este lugar, incluso pudiéramos decir que es un moridero de los que tenía la madre Teresa en Calcuta si sacáramos lo religioso de la ecuación porque es un lugar donde realmente no se busca como que curar a los enfermos ni nada sino se les recibe para que puedan agonizar ahí y puedan de manera más o menos digna encontrar la muerte es un libro singular, primero porque tenemos este narrador protagonista del que nunca sabemos su nombre del cual con una extraordinaria economía del lenguaje Mario Bellatín nos dice de dónde viene, por qué está acá y hacia dónde va de manera súper súper escueta esta ciudad donde está aconteciendo toda la historia donde tampoco tiene nombre, no es una ciudad inventada como Macondo o una ciudad real como la Ciudad de México sino es un lugar geográficamente pudiera estar en cualquier lado y la enfermedad que es pues de alguna manera un hilo conductor a través del cual transcurre la historia que tampoco sabemos qué enfermedad es que aparte es muy divertido porque Mario Bellatín nos muestra el dulce o sea, nos dice lo suficiente como para que imaginemos que es el SIDA pero realmente nunca se deja claro que sea el SIDA puede ser cualquier otra enfermedad la enfermedad puede ser la vida misma hay una palabra que se usa en la jerga de los catadores de vino de los sommeliers y todo esto que es el retrogusto esta palabra sirve para expresar la sensación el sabor que te puede quedar en la boca después de que ya te pasaste el vino y que muchas veces este sabor hasta se transforma porque puedes notar como algunos sabores alguna cosita que en el momento en que lo tenías en tu boca no lo notaste cuando lo terminé no quedé como encantado ni nada pero varios días después cuando le seguí como dando vueltas en mi cabeza la historia y algunas cosas fui descubriendo ciertos matices, ciertas cosas en las que a lo mejor no le había dado tanta importancia o no me había caído el 20 y la verdad es que poco a poco me fue quedando un sabor de boca muy delicioso incluso continuando con la analogía de los vinos este libro realmente fue una botella de vino que no compré para tener una experiencia así como muy increíble o no esperaba obtener una experiencia muy increíble sino más bien la compré como para embriagarme y fue una sorpresa muy grata porque aparte fue un libro que iba leyendo como se toman las copas de vino a sorbitos yo tenía una lectura principal y la iba mezclando con Salón de Belleza y la iba leyendo poco a poco todos los días poco a poco, poco a poco no sé, o sea, fue un libro raro fue un libro que recomiendo leer fue un libro que tiene algunas analogías como por ejemplo los peces, ¿no? que en esta historia están ahí las personas agonizando no tienen nombre, no tienen personalidad no tienen una historia solo sabemos que están ahí agonizando sin embargo, cuando el narrador habla de los peces se desvive en detalles qué tipo de peces eran cómo los consiguió qué cuidados tenían cuál fue su experiencia con esos peces y estos peces y sus peceras pues realmente es una analogía de los enfermos que están ahí muriendo es una analogía de la vida misma es una analogía de él de su enfermedad, de su muerte y no se necesita ser tampoco una lumbrera un puto genio para entender muchas de estas analogías sin embargo, a mí me quedó como la sensación de que hay cosas que a lo mejor no caché por completo tal vez en una lectura posterior o tal vez después teniendo esta historia en mi cabeza o a lo mejor es una chaqueta mental que me estoy haciendo como diría Forrest Gump eso es todo lo que tengo que decir sobre esto si te gustó el video ya sabes que le puedes dar manita arriba te puedes suscribir o puedes hacer un comentario sobre este video o cualquier cosa que te guste de este canal nos vemos la próxima ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!